Es hora de un nuevo episodio en una sección un poco olvidada dentro del canal, que es la sección de preguntas, preguntas de la comunidad. Lo que hago dentro de esa sección es tomar preguntas, en este caso del Discord, y las respondo dentro de este espacio. Obviamente son preguntas variadas, a veces ni siquiera son preguntas que tienen que ver con música. Es algo que les quiero decir, como siempre, es que siempre llegan bastantes preguntas, entonces siempre van a quedar fuera más de alguna. Y muchas de ellas, de las que me llegan, ya las respondí anteriormente. Así que si es que no tomé alguna de las preguntas que ustedes me dejaron, es posible que ya haya respondido la pregunta anteriormente en otro episodio del segmento de preguntas del canal. Así que ahí les voy a dejar el fondo al final y probablemente, creo que por aquí, en el video recomendado aquí arriba, les debería aparecer la playlist de todos los episodios del segmento de preguntas. Así que, sin más preámbulos, nada más que agregar. No hay mucha metodología aquí, no hay mucha complejidad, así que comencemos nomás. No hay más tiempo que perder. La primera pregunta la trae Jackie Soundtrack. Jackie Soundtrack, si es que no sabían, es un emblema de la comunidad de Cindy Lay en el Discord. Es una de las personas que hace una labor bastante extensa. Lo que hace básicamente él es postear los lanzamientos nuevos, tanto internacionales como a veces españoles también. Así que, gracias Jackie por tu aporte a la comunidad. Y bueno, la pregunta que deja Jackie Soundtrack dice Buenas, ¿recuerdas de algún proyecto que en su momento fuera vapuleado por gran parte de la prensa musical que realmente consideres creativo? ¿Cuál es el paradigma musical del cual te consideras tener menos conocimiento? Esas dos preguntas me dejan. Bueno, la primera te podría decir básicamente uno con cada paradigma, pero para no alargar mucho esto. Siempre cuando pienso así como en virajes de crítica musical, que básicamente fueron arreglar errores del pasado, el AOR. El AOR es un género musical que cuando apareció no era el género musical más críticamente aclamado. Cuando apareció en los 70s tardío el AOR, muchos críticos no entendían la gracia del AOR. Muchos críticos pensaban que era proj y que era demasiado simple para ser proj, o que era hard rock pero no era suficientemente agresivo y pesado para ser hard rock, o que era pop rock sin muchas de las características del pop rock en lugar de interpretarlo como lo que es, que es una mezcla de muchos géneros musicales. Y muchos proyectos han sido muy vapuleados por la crítica dentro del mundo del AOR, específicamente la banda Styx. Si ustedes conocen la banda Styx, yo creo que es una de las bandas que se puede decir que no es una banda muy críticamente aclamada en el pasado más que hoy, pero incluso hasta el día de hoy es mucho odiador en general de la banda Styx. Yo no creo que sea la peor banda dentro de la historia de la música. Es una banda que tiene problemas, es una banda que muchas veces dentro de su discografía la búsqueda no necesariamente justificada por álbumes conceptuales le jugó mucho en contra. Por supuesto que para la tier de, o sea, el segmento del mejor al peor de Styx, ahí van a saber realmente a lo que me refiero. Pero en general, muchos problemas que tuvo el proyecto, también Dennis De Jong no creo que sea el vocalista como más versátil y creativo del mundo, pero a mí me parece que incluso con todos sus problemas una banda bastante memorable de AOR. Si que fuera a ser una guía de AOR, por ejemplo, obviamente los pondría en los 70, porque tienen álbumes geniales y súper memorables, pero es una banda que fue muy, muy odiada en su tiempo, como mucha banda de AOR. Journey también es una banda que cuando apareció, si ustedes buscan crítica de la época, estamos hablando de los 70, muchos también, muchos críticos no entendían la gracia de bandas como Journey, de bandas como Toto, pero a medida que fue avanzando el tiempo la gente entendió y por eso siempre yo predico la importancia de entender el género musical de una obra antes de juzgar su mérito artístico. Y en general como que Journey pasó de ser una banda más o menos indiferente dentro de la crítica, una banda bastante respetada por sus álbumes de los 70 sobre todo. Eso sería así como dentro del mundo del rock. Otro ejemplo del mundo del rock es proyectos como My Chemical Romance y como Paramore. Eran proyectos bastante odiados durante su época y hoy en día My Chemical Romance se considera de las bandas más interesantes y aportadoras de la música del 2000, del rock al menos del 2000, Paramore igual, Paramore era una banda bastante criticada. Yo creo que sus primeros álbumes son bastante criticables de todas maneras, pero yo diría que la banda hoy en día goza de un aclamo más o menos ligero en términos críticos. Mucho hip hop también durante una época temprana, mucho hip hop influenciado por los gangsters en términos líricos, mucho hardcore hip hop, mucho West Coast hip hop que tenía muchas temáticas bien violentas. Era súper criticado por básicamente mucho crítico musical de hip hop, más como, le llaman como los backpackers, básicamente críticos musicales que valoran mucho la habilidad técnica y que valoran mucho lo socialmente consciente en lo lídico. Pero a mi parecer se fueron rehabilitando, no sé, artistas como Fat Joe, por ejemplo, del hardcore de los 90, a mi parecer sería interesante revisar como la recepción crítica a lo largo de su historia. Y bueno, no sé, dentro del mundo del metal, por ejemplo, mucho metal de los 90 fue súper criticado, de una forma súper injusta, mucho sludge metal, mucho funk metal, mucho metal alternativo, también ni siquiera se consideraba metal durante su época porque el pensamiento súper conservador prevalece mucho hasta el día de hoy en la comunidad metalera. Bueno, podría en el fondo nombrarte ahí, dentro del mundo de la electrónica, por ejemplo, muchos álbumes adyacentes al género musical del trans y sus derivados también eran muy odiados. Y hoy en día uno podría decir que hay muchos artistas que hicieron trans que son bastante queridos. Trans, la música. Trans, así como trans, uplifting trans, los géneros musicales del trans. Pero en general hay mucho, hay mucho. De hecho se puede hacer no solamente un video, sino que una serie completa de cambios en perspectivas de la crítica. El Vaporwave, como dice ahí un administrador de mi comunidad en el chat también, era bastante ridiculizado durante su época y hoy en día se considera de las cosas más interesantes que ocurrieron en la música durante los dieces. Pero eso, eso. Y bueno, ¿cuál es el paradigma musical del cual te consideras tener menos conocimiento? Cualquier paradigma musical que tenga que ver con básicamente la música mal llamada étnica, porque toda música es étnica. De, por ejemplo, sudeste asiático, mucha música étnica también de lo que es como Europa Occidental, también todo lo que tenga que ver así como música fuera de lo global. Ciertamente no estoy autorizado para dar opiniones ni para recomendar mucha música en ese mundo, porque no he escuchado tanto y en el fondo no entiendo tanto las dinámicas culturales de ese tipo de música. Eso, podría decir. Causa. Administrador de mi comunidad, pregunto unas cosas. Unas cuentas por aquí. Entre el Grindcore, Tech, Brutal, Death Metal, War Metal, ¿cuál es la mejor música? ¿Te gusta Inca Kola? Y harías de nuevo la tier de géneros musicales o quedará como Luist Media. En orden, respuesta basada, yo creo que entre esos géneros musicales, el género musical superior es Progressive Electronic. Y respuesta no basada, probablemente Grindcore. Porque si miramos esos géneros musicales, los álbumes importantes, las discografías sólidas que hay, Grindcore probablemente gana. Y Grindcore es súper revolucionario, uno de los géneros más curiosos de la historia del metal fácilmente. La Inca Kola, sí, la Inca Kola es maravillosa. Yo soy disfrutador de la bebida gaseosa y la Inca Kola a mi parecer es de las más identitarias en términos de su sabor. Espectacular la Inca Kola. No podría decir nada malo sobre la Inca Kola. Una de las grandes cosas que ha dejado la cultura del Perú. Mucha música también muy buena. ¿Harías de nuevo la tier de géneros musicales o quedará como Luist Media? No, no, no creo que la haga de nuevo. Quizás sí, pero de momento no tengo planes para hacerla de nuevo porque la gente toma esas tiers como lo que le digo que no la tomen, ¿no? La gente va a la tier de banda de rock y piensa qué banda debería escuchar y qué banda no, cuando eso simplemente son ejercicios de memoria. Y si la fuera a hacer de nuevo, me tomaría su buen minuto a dos minutos insultando a la gente que se lo toma en serio, como lo dice, por ejemplo, la tier de las bandas de metal. ¿Demás que vieron eso? Uno de los videos más populares que he hecho recientemente. Así que probablemente va a quedar como Luist Media. Y si la rehago, probablemente sería con todo ese caveat. Y si la rehago, buscaría otra porque era bastante mala, no solamente en términos de que faltaban muchos géneros musicales, sino que era bastante mala en términos de que, por ejemplo, no sé, en el pop rock salía Wizard. Claro, el power pop es un tipo de pop rock, pero ¿por qué no pondría ahí a los Beatles? ¿Por qué no pondría ahí a los Kings? Porque me pondría ahí, no sé. Extraña. ¿En algún momento volverán los segmentos slash videos de dónde empezar de un artista? La verdad es que probablemente no. Y esto es bastante interesante. Una muy buena pregunta, de hecho. Dos razones. Una respuesta bien concreta y otra respuesta un poco más como involucrada. La respuesta bien concreta es que yo creo que eso se cumple y esa función que existía dentro de mi canal se cumple con el segmento del mejor al peor. Porque mucha gente en el fondo ve los segmentos del mejor al peor de una banda que no ha escuchado y dice, no sé, quizás quiero escuchar esta banda, voy a ver, no sé, dentro de este video de Sin Delay cuál es el mejor álbum, por decir. Y quizás se van a introducir a esa banda de una forma efectiva. Puede que eso sea una mala idea, por ejemplo, introducirse a... Introducirse, no sé, ¿qué podríamos decir? Quizás introducirse a Swans por el Soundtracks for the Blind. Yo creo que puede ser quizás una idea ideal. Perdón por el juego de palabras. Pero en general yo creo que es una buena perspectiva introducirse a una banda en orden de trabajo más aclamados de ahí en adelante, ¿no? Partir desde ahí y explorar el resto de la discografía. Esa es como la respuesta concreta, ¿no? Como que siento que eso se cumple con el mejor al peor. Entonces sería como un poquito redundante. Y dos, la respuesta más involucrada. Hay una actitud que... No sé si será la actitud predominante dentro de la discusión musical, pero yo creo que hay una actitud que no es muy positiva dentro de la discusión musical que tiene que ver con tener así como casi un miedo de escuchar música. Gente que ve una discografía y en lugar de... No sé, pone discografía larga y dice ya voy a tomar este disco que puede ser el más aclamado, este disco que puede ser el más popular. Y de ahí comienzo como que la gente se paraliza. Hay como una... Hay como un subsector de oyentes de música que le tienen como miedo a empezar a escuchar una discografía. Al punto en el que... Porque, no sé, por ejemplo, si es que ustedes van, no sé, a mi Discord y preguntan por cuál debería partir por Swans, por cuál debería partir con Prince, por cuál debería partir con Beach Boys, sería entendible, ¿no? Eso es completamente entendible porque es una discografía larga. Sin embargo, no sé, yo he visto gente preguntando así como por cuál parto con Hendrix, por cuál parto con Krim. He visto gente preguntando por cuál parto con discografías de dos álbumes. Y yo creo que eso habla de una extrema precaución, que no es positiva. Como que ese miedo de paralizarse frente a una discografía y no simplemente darle play. A mí me parece que es un mal fenómeno. Yo creo que mi contenido temprano, entendiendo temprano como 2017, a pesar de que yo empecé a hacer esto en 2015, yo creo que eso puede haber afectado negativamente esa filosofía, ¿no? De que necesitas una guía para empezar una discografía. Necesitas un respeto como religioso al momento de enfrentarse a una discografía. Yo creo que eso no es bueno. Yo creo que darle play a las cosas es bueno porque puede que te lleve una mala impresión con un álbum, pero después lo podías escuchar de nuevo, ¿no? No creo que sea tan terrible. Y eso ha cambiado mucho porque antes era muy como de guiar a la gente y de básicamente orientarlos en ese sentido. Yo creo que hoy en día quizás no es tan necesario, al menos no con 90% de los proyectos musicales que tiende a escuchar la gente hoy en día. Pero eso. ¿Cuál fue la primera canción que hiciste 100% en Guitar Hero slash Rock Band? ¿Cuál te gustaría hacer 100% pero no lo ha logrado debido a su dificultad? Bueno, si es que ustedes no lo sabían, yo soy un gran disfrutador, un gran fan en general de los juegos de ritmo, pero sobre todo del Guitar Hero, del Rock Band y de ese tipo de juegos. Y la forma en la que voy a responder esto es que uno, la primera que me acuerdo, no me acuerdo específicamente, pero probablemente debe haber sido una canción del Guitar Hero 2 o del Guitar Hero Rock de los 80. porque cuando yo por primera vez tuve una guitarra de Guitar Hero, esos eran los más modernos. Creo que ya existía también el Guitar Hero 3, puede ser, no sé. Entonces probablemente fue una de esas. Quizás Surrender de Chip Trick, quizás Shadow of the Devil de Motley Crue, quizás alguna de esas, porque recuerdo que cuando tuve la guitarra por primera vez, era joven, cuando mis padres me compraron la guitarra del Guitar Hero, me acuerdo que tenía como 14 años, por ahí. Me acuerdo que esa fue, 14 o 15, no sé. Me acuerdo que esa fue la, cuando empecé, ¿no? Entonces probablemente por ahí fue la cosa. Y de hecho, yo antes tocaba con teclado. Así que ustedes ahí, yo creo que muy poca gente, ni siquiera voy a elaborar, porque una hueá muy nicho y pequeña. Freads on Fire, con el teclado porque no tenía guitarra. Lo único que voy a decir, los que saben, saben, y van a tener ahí un hit de nostalgia, con lo que dije. Pero eso, y hoy en día, en el fondo la forma, obviamente sigo jugando hasta el día de hoy, porque uno de mis juegos favoritos en general, así como mi subgénero, género, slash, no sé mucho de videojuegos favoritos, del juego de ritmo, pero no juego por la dificultad específicamente. A pesar de que me manejo, y ustedes si que ven mis streams haciendo eso, lo sabrán, a pesar de que me manejo decentemente, tengo una colección como de 5.000 canciones dentro de Guitar Hero, entonces no estoy pendiente de tocar una seguida como para sacar 100%, como que mi experiencia es más como para disfrutar la música jugando, en lugar de estar enfocado en sacar el feliz cumpleaños. Así que eso, esa es mi respuesta. Primero que nada, buenas tardes. ¿Crees que en algunos años, slash, décadas, de desarrollo, considerando todas las diversas expresiones musicales que han habido a lo largo de su historia, se pueda comenzar de hablar del emo como un paradigma musical separado del rock y del punk? Buena pregunta, interesante pregunta. Yo respondería que no. No necesariamente porque los géneros relacionados con el mundo del emo sean malos géneros o no sean aportadores. Yo creo que, por ejemplo, el Midwest Temo es uno de los géneros más aportadores del rock de los 90. sino que yo diría que es tan variado y tan amplio porque hay en fondo emo super punk, hay emo super rock, no sé, el emo pop, el Midwest Temo son géneros de rock con emo y en el punk, por ejemplo, el screamo, el emo pop punk y ese tipo de cosas. Pero también hay hip hop, ¿no? Como que se habla de como emo trap, por ejemplo, se habla de o incluso ciertos tipos de trap, ciertos tipos de rage tienden a ser bastante emocionales, ¿no? Entonces, es complicado. Es complicado crear un paradigma musical con cosas tan distintas. Entonces, eso yo creo que le juegan contra como para que sea su propio paradigma musical. A pesar de que no lo considero imposible, yo no pongo mis fichas en que ocurra y yo le sumaría el hecho. Yo le sumaría un fuerte elemento y es que el emo es probablemente el espacio con, no sé si con más elitistas, probablemente social jazz, pero sin duda alguna uno de los espacios con más elitistas en términos de discusión musical. No solamente hay mucho conservadurismo en términos de lo que es Midwest Temo y lo que no, hay mucho conservadurismo en considerar superior el emocional hardcore por sobre el otro género musical en lo que encuentra una estupidez con todas sus letras. Hay tanto conservadurismo y tanto elitismo dentro del mundo del emo en general que, no sé, el hecho de que hasta el día de hoy la gente no admita que un álbum como el de Yantendo, un disco de emo pop, yo lo encuentro 100% elitismo. Como que tenéis que ser sordo para no entenderlo o tenéis que realmente como considerar a Brand New superior a la otra banda de emo pop y indigno por lo tanto decirle la misma frase. Es puro elitismo, completamente elitismo y yo creo que el mundo del emo está completamente dominado o al menos el mundo como de la discusión más específica dentro del mundo del emo está súper, súper dominado por elitismo entonces yo creo que eso hace muy difícil la discusión. El tratamiento que hay hoy en día con bandas como Modern Fútbol, por ejemplo, Modern Baseball, perdón, con bandas como ¿qué otra banda le pasa mucho a eso? Como Tigers Yo Tardío, por ejemplo, las discusiones son súper malas, son súper malas, son súper, súper malas en general. Entonces, como ese gatekeeping que hay yo creo que previene que el emo pueda ser un paradigma musical porque es muy difícil discutir emo en espacios donde se discute el emo. Obviamente cuando yo haga guías de emo iban a ver en fondo lo que yo considero y lo que no, pero probablemente mucha gente tendría que dejar de ser elitista para que pase eso y yo no creo que vaya a ocurrir. Así que eso. Ya que siempre tu perspectiva está cambiando constantemente y uno de tus proyectos más ambiciosos sin revisitar ha sido el álbum favorito de la historia de Chile, ¿has planeado revisitarla en algún momento o no está dentro de tus prioridades? Sí, yo creo que sería un proyecto digno de revisitar para corregir muchas cosas, para agregar también más álbumes, absolutamente. Pero hay dos problemas con eso. Uno, no creo que sea una prioridad muy grande porque uno, es un nicho de música estrictamente chilena, entonces es un nicho bastante chico en oposición a otras cosas más grandes, por ejemplo, la enciclopedia de los guionos musicales del jazz que estoy trabajando con el héroe cósmico para mí es más importante. Y dos, siento que cumplo con cubrir música chilena y creo que de hecho es incluso más útil cubrir música chilena de ahora que del pasado. Porque obviamente siempre va a haber gente interesada en la música del pasado y la música del pasado es súper celebrada en general en Chile, al menos para la gente que le interesa y hay muchas bandas de hoy en día que no tienen mucha exposición y lo que hago en los segmentos te recomiendo es exponer a esa banda a audiencia. Así que encuentro que eso es mejor, es más útil, al menos en mi opinión y en mi canal. Así que lo haría 100%, pero no es una prioridad al menos para mí. Yo creo que si se lo discuto al profe Rayado la hacemos de nuevo. No creo que él esté en oposición a esa idea, pero no creo que sea tan urgente, al menos en mi opinión. ¿Qué opinas del panorama actual del periodismo musical y los críticos de música en Chile? ¿Querías ser la astrología, Pokémon o Digimon? Bueno, ¿qué opinas del periodismo actual del periodismo musical y los críticos de música en Chile? Creo que hay gente muy talentosa, muy interesante, por ejemplo, no sé, el héroe cósmico a mi parecer, una persona con la que he colaborado mucho. Es una persona que yo creo hace muy buen periodismo musical a pesar de no ser periodista, al igual que yo, en el sentido de que yo tampoco soy periodista y lo que hago yo, no sé si se podría considerar periodismo musical, en realidad yo nunca lo llamo periodismo musical porque no creo que sea periodismo, yo creo que es como una pieza de opinión estrictamente a pesar de que no sé, yo no soy periodista entonces no sé si debería tener esas conversaciones. Hay gente muy talentosa, sobre todo como en el underground dentro de ese mundo y junto con eso encuentro que muchos espacios con recursos, por ejemplo, no sé, los diarios, tiene mucha gente que no está muy capacitada para eso, gente que no ha escuchado mucha música, gente que tiene baches súper grandes sobre la historia del paradigma musical que están discutiendo, de hecho, mi último mi último respuesta artículo es yo creo que una de las peores piezas de periodismo musical que se han hecho precisamente porque hay mucha gente que no está tan en el fondo no ha escuchado tanta música como para estar en un espacio así, entonces yo creo que eso es una crítica digna de hacer pero eso no sé si definirá el periodismo musical en general, yo creo que hay gente muy desinformada en espacios de periodismo musical pero hay gente que también hace muy buen trabajo y que es realmente talentosa y que le importa así que es difícil, es complejo yo al menos lo que hago es intentar hacer lo mío y hacerlo lo mejor posible y apeñar a la gente que encuentro en fondo aportadora como el héroe cómico como el profe Rayao como sonidos con propuestas que de hecho vamos a grabar un episodio de su podcast en breve así que esa es mi opinión ¿crees en la astrología? yo personalmente no creo en la astrología pero respeto 100% si alguien lo hace porque creo que un principio bueno de cualquier sociedad es una libertad de creencias y específicamente yo creo que la astrología es súper religiosa en el sentido de que es no necesariamente como basada en observación empírica entonces yo la respeto como creo como respeto las creencias de cualquier persona dentro de mi sociedad el momento en el que dejo de respetarlo sí es cuando en el fondo al igual que no sé porque una persona cristiana pueda condenar por ejemplo una persona LGBT yo lo encuentro ahí condenable y ahí dejo de respetar su libertad de religión a pesar de que no creo que debería dejar de creer yo creo que imponer la religión por sobre los demás y hacia los demás está mal y específicamente la razón por la que no creo en la astrología es porque tiene unas vibras muy a mi parecer tiene unas banderas rojas muy grandes como que esa perspectiva de que no sé ciertas personas actúan de cierta manera por algo tan frívolo intrascendente como el mes en cual nacieron y el día en cual nacieron yo creo que es súper peligroso yo creo que las peores ideologías en la historia de la humanidad comparten ciertas cosas con ese tipo de pensamiento como que no sé cuando a mí me dicen una persona un grupo de personas actúan de cierta manera se me levantan banderas rojas en general sobre todo cuando esa observación en lugar de ser no sé como una observación sociológica basada en evidencia y en metodología y en una perspectiva empírica es algo tan como frívolo y intrascendente como el día en el que naciste también encuentro que puede ser un poco condescendiente la astrología en el sentido de que no sé yo he conocido mucha gente de exactamente los mismos signos que muchas veces nacieron el mismo día y que son completamente diferentes en un sentido opuesto lo que a mí me parece es como que juegan contra mucho de la credibilidad de la astrología en general así que no personalmente no creo pero respeto la libertad de credo entonces tanto como respeto que alguien sea cristiano respeto que alguien crea la astrología sin embargo cuando alguien te lo empieza a aplicar a ti intenta imponértelo a ti sin que tú se lo hayas pedido yo creo que es legítimo agarrarlo para el hueveo es libertad de expresión ¿no? y bueno Pokémon o Digimon yo creo que probablemente Pokémon a pesar de que le tengo mucho cariño a Digimon temprano pero más por nostalgia que por otra cosa no soy tan conocedor de anime ni mucho menos de ese tipo de chonens creo que son chonens creo que eso es como un género dentro del mundo el chonen así como de los monstruos coleccionables hay uno que es de comida también creo que se llama Fighting Foodons probablemente Pokémon encuentro más interesante por los juegos encuentro más interesante porque las generaciones son más en el fondo me llaman más la atención más que simplemente la primera a pesar de que Digimon tiene sus momentos súper memorables y hay Digimon tardío súper interesante de hecho hay unas películas muy buenas también pero yo creo que probablemente los valoro más o menos igual me inclinaría más a Pokémon si tuviera que elegir a pesar de que creo que ambos son geniales y si le gusta el chonen sobre todo de de monstruitos no sé cómo se llama ese género del chonen probablemente deberían echarle una mira a ambos ¿hay alguna noticia para la guía de música electrónica? Music Radar Clan estaría presente no, no hay noticia no hay noticia sobre la guía de música electrónica porque como ya había expresado anteriormente y acá lo vuelvo a expresar por si alguien no lo sabe la guía de música electrónica no sé si será la última prioridad dentro de las enciclopedias porque con guía se refiere a la enciclopedia pero está bastante lejos bastante abajo de la prioridad por dos razones uno la enciclopedia Ishkur Ishker no sé cómo se pronunciará creo que es sólida creo que es decente lo mismo Rhyme creo que Rhyme está bien ordenado en términos de los géneros musicales de la música electrónica entonces no hay una urgencia tan grande como para un paradigma infrateorizado como puede ser por ejemplo el punk entonces ahí no hay tanta prioridad de hecho me interesa mucho más hacer antes la del jazz la de la música jamacana la de la música afroamericana la del country antes y por supuesto que me encantaría hacerla con Music Radar Clan si que la fuéramos a hacer pero Music Radar Clan no solamente una persona súper ocupada porque tiene un trabajo en la industria de la moda que a mi parecer me imagino debe ser súper súper involucrado sino que es un hombre familia Music Radar Clan en el fondo él tiene mil cosas que hacer me imagino debe tener un horario súper súper ocupado tanto por su trabajo como por su familia como por su vida social como por su vida familiar y vida en el fondo también con su canal y todo ese tipo de cosas como para tener así como tres a cinco horas semanales para hacer una reunión conmigo para que trabajemos en una enciclopedia si se hiciera genial pero por eso mismo ni siquiera se lo he planteado porque sé que es una persona súper ocupada Music Radar Clan y nuevamente no es una prioridad muy grande la enciclopedia de los géneros musicales de la electrónica para mí porque Reggio Music está súper bien torizado con la electrónica y la enciclopedia Ishkur que no es una enciclopedia más bien como un árbol genealógico creo que también es sólido así que no es una prioridad para mí pero eso en eso dejo este segmento de preguntas les recuerdo como siempre que si no tomé algunas porque fueron muchas y si no tomé algunas porque ya muchas he respondido anteriormente y muchas veces la gente pregunta cosas que ya he respondido anteriormente entonces ahí les voy a dejar la playlist recomendada para que vean los otros episodios de las preguntas para que ahí puedan ver si es que dejé algo fuera del tintero y eso muchas gracias por participar por las preguntas los enlaces para mis redes sociales y para el Discord están en la descripción y en los comentarios de todos mis videos o en gran parte de ellos así que eso